Antes de explicar la factorización por diferencia de cuadrados, es importante resaltar que debes dominar la raíz cuadrada para los casos de números, letras o, en su caso, combinado. Como se puede observar, normalmente los números que trabajaremos tendrán raíz cuadrada exacta y para la parte de las letras simplemente tienes que dividir entre dos a su exponente. La factorización de una diferencia de cuadrados consiste en calcular la raíz cuadrada de cada uno de los términos y colocarlos en dos paréntesis, uno con resta y el otro con suma. A esto se le llaman multiplicación de binomios conjugados. Factoriza la siguiente diferencia de cuadrados. Una vez que se identificaron, entonces abrimos un paréntesis, se calcula la raíz cuadrada del primer término que es x para este ejercicio, voy a poner menos, seguido de la raíz cuadrada del segundo término. Una vez que se construye el primer binomio, para construir el siguiente sería su conjugado. Es decir, el segundo término cambia de signo y colocamos su mismo valor. Y así es como se obtuvo la factorización de este ejercicio. Factorizando la siguiente diferencia de cuadrados, se abre un paréntesis, se calcula la raíz cuadrada del primer término que es 5x a la 4, ponemos menos la raíz cuadrada del siguiente término que es 10y a la 3. Una vez que se tiene el primer binomio, se construye su conjugado, es decir, 5x a la 4 más 10y a la 3. Y finalmente factorizar la siguiente diferencia de cuadrados, se abre el primer paréntesis y se calcula la raíz cuadrada del primer término que por ser el número 1, da como resultado 1. Y esto hay que tenerlo muy presente porque también se le puede calcular algún otro tipo de raíz y dará como resultado 1. Ponemos menos, la raíz cuadrada del segundo término es x a la 2. Se cierre ese paréntesis y se construye su conjugado. Sería 1 más x a la 2. Parece que ya se terminó la factorización, que de hecho sí es válida. Sin embargo, se observa que uno de los paréntesis es otra diferencia de cuadrados y normalmente se pide desarrollar. Así que se vuelve a aplicar la factorización. En este caso vamos a trabajar, se abre un paréntesis, se calcula la raíz cuadrada del primer término que es 1 y se pone acá menos la raíz cuadrada del segundo término que es x. Se cierra y se construye su conjugado que es 1 más x. Y ahora sí, ya no podemos seguir factorizando, por lo menos este factor, y el siguiente se baja exactamente igual. Es decir, 1 más x a la 2. Y con este bonito ejercicio, quiero dejar claro que no se conformen o verifiquen que la factorización que obtuvieron no se puede seguir factorizando como en este ejercicio.